DJ James Ramírez El negro no aguanta nada, bravo como la negra pantera Nunca ha conocido el miedo, sangre de fiera Que cualquiera que la viera, diría bendito sea Dios Que lo malo se metió por dentro de esa señora Tu negro la abandonó, hace más de un año y digo Lo que ahora yo estoy hablando, porque yo fui su vecino Y la misma diciendo al negro de su corazón Mirando al cielo lloró, botándole al verde monte Quiero vengarse del hombre que una vez la abandonó Doña valiente le llama, porque esa negra sí que tiene candela Doña valiente le llama, porque esa negra es candela Mujer que juró vengarse del negro que la abandonó Como si fuera una cualquiera Doña valiente le llama, porque esa negra es candela Todo aquel que la veía, decía bendito sea Dios Esa negra es una fiera Abierta la llama, porque esa negra es candela Caminaba sin rumbo fijo, sola solita Fuego corría por sus venas Abierta la llama, porque esa negra es candela Música 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 Cuando esa negra lleva al demonio Yo le aconsejo, nadie se meta con ella La gente la llama, porque esa negra es candela Negra que no aguanta nada De pensamiento maligno, pa' todo aquel que la engaña La gente la llama, porque esa negra es candela Guerrera, guerrera, guerrera Cuando se acuerda del negro, la sangre se le acelera La gente la llama, porque esa negra es candela Música 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 Música